Música Hola, soy Daredevil Cuando era más joven, tuve un accidente y me cayó algo en los ojos Soy un farmedio de Marvel, toma ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡No veo nada! Al quedarme ciego, agudicé todo mi sentido y soy capaz de distinguir cualquier olor y sabor Por eso me gusta tanto la Pepsi ¿Qué cómo hago para peinarme? Pues como salga Lucho por la justicia, por eso soy abogado de día Y superhéroe por la noche Ven aquí, villano, no huyas, Pablo Iglesias Cállate, hijo de puta También peleé una vez contra Bandam Y menuda lesión que le di ¿Que cómo elegí mi nombre de superhéroe? Dale a David, Dani es débil ¿Dalas Review? Al final elegí, Dani es débil ¿Qué es Daredevil? Que te calles A veces en el combate me ayudo como un bastón Pero eso no es un bastón Eso es una escobilla del... ¡Dios mío! ¡Fuera de la suelta! ¡Eso! ¿Os gusta mi traje? ¡Es una puta mierda! Os voy a enseñar cómo funciona mi traje Cojo una camiseta Me la pongo así Y se me queda una coleta Ahora tengo una serie en Netflix Pero no me pongo el traje rojo Hasta el último capítulo ¡Es un spoiler, hijo puta! Que te calles ¡Hehehehéééé!